hola hola soy Roberto Begusquiza y esta es una prueba para mi nueva serie de vídeos caldoteando y bando Call of Duty Latino estamos en la tercera temporada y las novedades que se han lanzado son muchas para la actualización del juego Call of Duty móvil así que vamos a probarlo y me voy a presentar hay que ir a guardar la carga este es un vídeo totalmente reacción no va a haber una edición previa todo lo que ocurra todo lo que oigan incluso hasta podría ser interrumpido por alguna llamada telefónica vamos a ver mi armamento en estos tiempos he coleccionado algunos caracteres he coleccionado algunos caracteres tengo esta chica batería este de acá lo he comprado en temporada el phantom igualmente pertenece a la tercera temporada el cual lo he adquirido primero y por puntos se consigue el pl está aquí alessandra les castillo me la dieron por suscribirme el cual tiene una característica de que tiene más grita más celebra tus logros te da barra la muchacha el mercenario no sé cuándo me lo dieron pero por ahí me lo dieron el policía lo saqué por un sorteo este de acá lo saqué al avanzar en algunos logros que he logrado y estos últimos cuatro estos últimos cuatro este tiene su mochila de hello kitty estos últimos cuatro los los obtienes al trabajar las temporadas a trabajar las misiones ir avanzando en niveles entonces vamos a bajar un poco más la música a ver qué tal se escuche no te olvides de que esto es una prueba vamos a revisar ahora el modo zombies en call of duty para este caso yo uso este personaje igual todos los demás personajes están cargados pero prefiero usar este de aquí que es más vistoso además de que puedo ser visto desde lejos por mis compañeros de juego para battle royal uso este de aquí que es camuflado y el cual he personalizado con una mochila que me puede dar cierta ventaja del enemigo no usaría lo último que usaría en battle royal sería este porque destaca demasiado así le quiten la mochila entonces prefiero usar mi mi guerrero de operaciones especiales número 5 el cual se puede ocultar bien tiene un buen camuflaje conforme voy actualizando mochilas puedo cambiar algunas mochilas según según el escenario pero considero de que ésta se adapta mejor un tiempo estaba usando la roja pero esta mochila se adapta más al propósito de pasar desapercibido en mis aventuras campo abierto para el traje aéreo he seleccionado este de aquí el encendido que me da unas estelas de color rojo estas estelas hacen de que me hacen visible al enemigo la estela de color rojo me hace visible al enemigo y esta es nueva he obtenido esta pulsar pero me quedo con esta de acá para ser visualizado por el enemigo y que nadie se mete en mi zona por lo menos van a ver que estoy cayendo ahí y eso va a minimizar mi muerte la estadística de muerte que te maten en los primeros minutos y quedar con un bajo ranking durante la partida igualmente uso un paracaídas muy vistoso también para ser visualizado por el enemigo y por los compañeros que me permite pues este dar una señal alerta todos sabemos que en la en la durante las durante en el reino animal el color rojo significa peligro bueno también me van a matar de hecho estas son las danzas de victoria que hay disponibles en el juego actualmente estoy persiguiendo uno de golpes en el pecho al estilo gorila que es a doble mano eso lo voy a conseguir durante durante esta temporada estoy cercano a conseguirlo estos son pintas de spray podemos equipar esta voy a colocarla aquí listo es un ejemplo para jugar dejar algo por ahí una marca usualmente cuando juego battle royale dejo estas pintas de spray en en algunas partes de las casas donde yo me oculto para crear un punto visual al enemigo entonces hago que él se distraiga se distraiga y lo mato por la espalda y por último tenemos en el inventario las cosas que hay hay caja de valentía vamos a hacer un sorteo mismo vamos a ver si me dan algo y que sea en vivo actualmente no sale nada no puedo creerlo me han dado un aero transportado bueno más o menos viene a ser un skin es un skin que voy a poder equipar estamos estamos con la temporada del año de la rata bueno ahí me voy presentando soy Roberto Eugiza suscríbanse a este canal si quieren ver batallas encarnizadas en battle royale contra los zombies multijugador y nos vemos